Pues esta semana para la entrevista de Play Segunda nos vamos a ir a Santander, al Sardinero, porque el equipo era líder hasta el fin de semana pasado y ahora es co-líder después de que llegara Ojal García Mayor la primera derrota de esta liga. Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. A ver, te digo una cosa, que es una derrota y ya está. Al final yo creo que hay que quitarle bastante hierra al asunto, porque al final siempre hay partidos malos y en toda la temporada los hay, creo que el otro día fue esa pizca de mala suerte. Al final, cuando tu portero, que ha sido descomunal en todas las jornadas, tiene un fallo, pues bueno, pues pasa. Tienes una mano que es un poco fortuita, que Manuel Hernando no quiere hacer, pues al final acaba haciéndola, pues penalti y gol. Y al final un rival que se encierra, que tiró de pillería y de zorrería hasta el final con las pérdidas de tiempo, bueno, pues se atascó la cosa y se atascó. Yo tampoco le quito mucho río al asunto, porque además al final somos todos muy resultadistas. Y si miras la clasificación y ves que el Racing es co-líder, pues dices, pues mira, algún día había que perder y se perdió y ya está. Anteo el equipo que además el Cartagena lo necesitaba, porque estaba en la parte de abajo y la victoria le viene muy bien. Claro, no le viene también al Racing, que iba líder y ahora comparte liderato. Bueno, para ver cómo ha sentado esa primera derrota, nos escucha el técnico del Racing. José Alberto, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo se digiere esa semana de la primera derrota en Liga? Bueno, pues como todas, ¿no? Nosotros no nos paramos a analizar demasiado el resultado final, nos centramos más en lo que es el juego y evidentemente que siempre es más fácil ganando que cayendo derrotados, pero bueno, creo que el otro día se hicieron muchas cosas bien. También se hicieron, evidentemente, como en todos los partidos, cosas a corregir y en ello estamos ya pensando y demás en la proximidad del partido de Zaragoza, que lo tenemos ya el sábado y ya totalmente centrados en él. A pesar de perder con el Cartagena, yo creo que a este equipo en este inicio de temporada no se le puedo poner ni un pero, ¿no? Bueno, siempre queremos más. Somos muy exigentes y siempre queremos más. Creo que, bueno, a lo largo de los partidos creo que hemos jugado muchos más minutos a lo que nosotros queremos que a lo que el rival quiere, pero al final somos el equipo que más expertise goals tiene de la Liga y estamos siendo los menos eficaces, ¿no? Entonces creo que tenemos que ganar mucho en ese aspecto todavía porque al final el fútbol es contundencia en tu área y en la rival y ahí es donde tenemos que centrar el fuego. Creo que a nivel defensivo hemos dado pasos bastante importantes y a nivel ofensivo somos de los equipos que más goles hace, pero es lo que te estoy diciendo, ¿no? Somos de los equipos menos eficaces y de los que más ocasiones de gol genera de manera clara. Entonces creo que tenemos que seguir mejorando en ello y ese es un aspecto clave de cara al resultado final de muchos partidos. Y luego pasa otra cosa, le ha dicho ahora Óscar, que tenéis un porterazo, que nunca falla, que no estamos acostumbrados a ver a Esquieta cometiendo un error y el otro día la apició. ¿Cómo está él? ¿Cómo está Esquieta? No, está bien, está bien. Al final hay que convivir con… hay que saber convivir con cualquier tipo de resultado y con cualquier tipo de error, ¿no? Y yo valoro mucho más la respuesta a ese error que, bueno, que cualquier jugador puede cometer. Al final es una acción técnica que se falla y no hay que darle mayor importancia, aunque evidentemente todos conocéis que un error en la zona defensiva o en el portero, pues evidentemente se agrava mucho más que en cualquier otra situación, ¿no? Pero él ha tenido una respuesta muy buena en el propio partido del otro día, en situaciones similares a la del error y la semana pues está siendo como todas, excelente. Pues entre el fallo de Esquieta, el penalti que le pitan a Manuel Hernando y el poco tiempo que se añadió duro, pues llegó la primera derrota del Racing. Eso es, porque hay que decir, José Alberto, ¿qué os pasa? ¿Está el equipo cómodo fuera de casa más que en el Sardinero? Porque 3 de 3 lleváis. Hay un aspecto creo que muy importante, que es el estado del terminado de juego, que no nos ayuda. Al final hemos tenido que cambiar los dos primeros partidos en casa, el campo estaba muy mal, se ha tenido que cambiar, se ha hecho todo demasiado rápido, no ha enraizado bien todavía. Y al final para un equipo como el nuestro, que juegan a esas acciones cortas con un ritmo de juego muy elevado y demás, pues nos penaliza todas esas situaciones. No quiero que suene como excusa, es una realidad. Luego pues hemos jugado fuera de casa a Oviedo, Tenerife y Castellón, tres campos que estaban en muy buen estado. Y al final todas esas cosas pues parecen que no son importantes, pero sí lo son. Mira, precisamente este próximo sábado también vamos a un campo que creo que no va a estar en su mejor momento, lo acaban de replantar también. Bueno, pues veremos cómo está y tenemos que, como profesionales, tenemos que adaptarnos para obtener y sacar el mejor rendimiento posible, pero está claro que al final dependemos mucho también del estado para poder jugar rápido, que es lo que nosotros pretendemos. Y cuando eso no lo tenemos, pues evidentemente es un hándicap que puede resultar importante para el equipo. A Zaragoza va el Racing este fin de semana. Si nos toca a la Romarela, que es parada complicada. Iba a decir el Juan García Mayo, digo, cara, y habla con la gente del Racing y con quien tenga que hablar, que hay que poner un buen césped al Racing para que juegue tan bien en casa como fuera. A ver, es que es una faena. Pero ya es una faena en general la aliada que tiene el Racing con el campo, porque mira, por ejemplo, el campo de entrenamiento número uno, el Santi Gutiérrez Calle, la previsión era octubre, bueno, para diciembre va a estar, porque al final se ha levantado, pero ha habido ese cambio de empresa por medio que, bueno, que ha retrasado todos los plazos. Los campos de Sport, pues oye, todavía falta que enraíce mucho y es que he visto un vídeo que me pasaba, fíjate, charlábamos con Mario Soberón, me han dado un vídeo de cómo estaba la Romareda. Es que, cuidadín, ¿eh? Lo que pueda haber allí, míster, este próximo fin de, va a ser liada guapa, ¿eh? Sí, lo sabemos. Los jugadores, de verdad, que tienen un mérito terrible lo que están haciendo, las condiciones de trabajo que tenemos. El club está intentando mejorar en todos los aspectos, está poniendo todos los recursos que tiene para mejorar, pero de verdad que, bueno, los que conviven con nosotros en el día a día son conscientes de ellos, como es el caso de Óscar, ¿no? Que ven las situaciones que hoy, ayer y hoy, por ejemplo, tenemos que trabajar con un campo completamente embarrado y los jugadores, de verdad, que tienen un mérito terrible lo que consiguen, lo que hacen, el desempeño que muestran en cada día de entreno y en los propios partidos, pero bueno, es lo que os decía antes, ¿no? Nosotros, al final, tenemos que adaptarnos, tenemos que saber sufrir, tenemos que saber trabajar en cualquier circunstancia y es lo que pretendemos, sin poner excusas y siempre mirando hacia adelante. Mister, una pregunta que le voy a hacer seguramente a muchos entrenadores este año y que, como es de los primeros que pasa por el Play Segunda, se la haga usted primero, porque además ya se ha enfrentado al Castellón. ¿Cómo es este Castellón? Porque todo el mundo habla en los mentiros futbolísticos mucho de este equipo y de su forma de jugar. Tú ya has jugado con ellos y además el Racing le ha ganado. ¿Cómo es? Sí, yo precisamente creo que hay dos equipos que juegan diferente a todo lo que hacen todos los demás. Uno es el Castellón y el otro es el Racing. Entonces, creo que, bueno, al final yo he visto mucho fútbol holandés porque es un fútbol que me gusta, es un fútbol de ataque, que se asemeja mucho a lo que a mí me gusta y he visto mucho de fútbol holandés y el Castellón pues es un equipo que podría jugar perfectamente en esa liga holandesa, ¿no? Que juega pues siempre con una línea de tres, que a partir de ahí se van haciendo cortes hacia adelante, no juega con muy pocos jugadores por fuera. Los jugadores que juegan por fuera suelen tener mucha altura, muchos jugadores por dentro. Bueno, es una forma de jugar diferente y evidentemente que llama la atención, ¿no? Pero al final, bueno, lo importante de todo es el rendimiento que obtenga de jugar de esa forma, ¿no? Creo que hasta el día de hoy está obteniendo muy buenos resultados y es un equipo que a mí me gusta ver porque juegan sin especular, juegan mirando portería rival y con jugadores además, pues muchos que están debutando en la categoría, ya sean jugadores que vienen procedentes de otras ligas o jugadores jóvenes, que creo que tienen mucho nivel y evidentemente que, como te digo, es un equipo que por las características de sus jugadores, pues también gusta ver. Nos acaba de dejar una respuesta que no se había dado nadie en todos estos años. Yo estoy dando ya al Castellón jugar con el Ayas, Oscar. No, y al final te digo una cosa, y el Castellón también tuvo que cambiar un poco la forma de jugar con el Racing, ¿eh? Que fíjate, yo analizando el partido me costaba verlo, pero luego viendo un poco de estadísticas, el portero, Gonzalo Cretaz, que al final es un equipo que le gusta jugar, la pegaba picuda arriba. Yo vi a Rubén Alves, que le gusta mucho tocar en el Sardinero jugándose ni media. O sea, en Mister este año se nota mucho que los rivales que se enfrentan al Racing cambian mucho la propuesta de juego. Eso os cambia mucho, os coincido durante la semana, porque igual tú preparas un partido pensando que Víctor con el Zaragoza vas a jugar de una forma, pero te llega el partido y igual te cambia la forma de jugar. Como no tenemos esa bolita de cristal que sepamos a cien por cien lo que va a hacer el rival, nos centramos mucho más en lo que queremos hacer nosotros, y evidentemente que analizamos mucho al rival para los condicionantes que podamos ayudar al equipo, pero centrándonos mucho más en lo nuestro, ¿no? Que creo que es lo realmente importante, y es lo que te decía antes, yo creo que hay dos equipos que juegan, con relación a la pregunta que me hacíais, hay dos equipos que juegan a cosas diferentes en esta liga. Uno es Castellón por su manera de proceder, y creo que el Racing es el otro, y creo que nuestra manera de jugar también condiciona mucho a los rivales, y bueno, lo que espero es que poder seguir imponiéndonos, poder seguir obteniendo buenos resultados, y al final que nuestro estilo pues sea para obtener el mayor rendimiento posible, que es lo que queremos, ¿no? Sacar el máximo rendimiento de cada jugador y evidentemente del equipo. Entonces, las dos últimas, míster, para ir cerrando, unas de la delantera. No sé qué le habéis dado a Andrés Martín este verano, que ya lo hacía bien, y lo de ahora es superlativo. Confiar en él, confiar en él. Al final los jugadores, lo veis, no son los mismos con diferentes entrenadores, pero sí que es verdad que aquí en el Racing creo que estamos poniendo mucho en contexto, mucho en valor, las características de los jugadores que desde la dirección deportiva se contratan, y desde la parcela técnica, pues el intentar ubicarlos en posiciones donde obtengan su mejor rendimiento, y creo que Andrés lo está entendiendo muy bien. Él es un finalizador nato, siempre tiene la portería entre ceja a ceja, y bueno, no solo él, pues fíjate lo que ha hecho Peque la temporada pasada, la temporada de Arana también la temporada pasada. Este año tenemos mucha confianza también en Karikaburu, en Suleiman, gente joven, gente con mucho hambre, gente con un talento descomunal, y bueno, y a nosotros creo que se nos da bien el sacar rendimiento a este tipo de jugadores, y esperamos que este año, pues, sea un año muy bonito para todos. Y lo estáis consiguiendo con el gran inicio de temporada del Racing, que se quedó a las puertas de jugar el playoff la temporada pasada, así que entiendo, míster, que esa afición cántabra tiene que estar como loca viendo al equipo que está ahora arriba, ¿no? Sí, se me olvidaba también decir en la pregunta anterior, que creo que es un jugador también muy importante para nosotros, Vicente, ¿no? Fíjate, Vicente, desde que nosotros hemos llegado, pues todo lo que está consiguiendo y haciendo, ¿no? Para el equipo, y bueno, y para la afición, pues nada, es una maravilla, está disfrutando muchísimo con el equipo, ayer el club ha sido oficial que en segunda división, pues hemos conseguido la mejor cifra, si no me equivoco, Óscar, corrígeme, la mejor cifra de abonados en lo que se refiere a la categoría del club, y eso es porque la afición está enchufada con el equipo, la afición disfruta, la afición creo que hemos conseguido, pues, ser un equipo ganador después de mucho tiempo, ¿sabes? Que la gente vaya a ver a su equipo ganar y con la convicción de que va a ganar, que el jugador vaya a los partidos con la confianza y la seguridad de que va a ganar, y luego, pues esto es un juego que puede pasar cualquier cosa y que evidentemente que puedes perder, ¿no? Pero ganando muchas más veces que perdiendo, y ese creo que es un aspecto muy importante del cambio de mentalidad, no solamente del equipo, sino también de la propia afición a lo largo de estos dos años que casi llevo aquí, y el cual, pues la afición lo está disfrutando mucho, la plantilla lo está disfrutando mucho, y nosotros como cuerpo técnico también lo estamos disfrutando mucho en el día a día. Pues yo voy a decir una tontería que... Ah, perdona, ojo. Yo voy a decir una cosa, Ejido, y duro, es que lo que dice el míster tiene toda la razón, es que yo recuerdo hace muy poquito que el Racing iba a jugar con el Arenas de Ghecho y estábamos acojonados, o íbamos a jugar con la Mutilver y decíamos, madre mía, que extremos tiene la Mutilver, y ahora realmente viene casi cualquier equipo y dices, no, no, que se preocupen de Ñigo Vicente, de Arana y compañía, porque al final ha cambiado tanto la mentalidad que ahora mismo la gente es que se lo cree directamente, el año pasado hay un cambio grande, quizás del primer al segundo, a la segunda vuelta, y está en la mentalidad de los jugadores, que se lo creen de verdad, pero es que ya fue desde la llegada de José Alberto, que yo recuerdo el Racing de Romo, que fue lo que fue, y era un equipo que, vamos, que estaba abocado a descender, y a la primera que llegó José Alberto cambió por completo la forma de jugar, lo de Ñigo Vicente, y Ñigo Vicente con Romo, prácticamente cualquiera diría que quién es ese jugador, y el cambio queda, es espectacular, o sea, al final se haya dado un condicionante, y al final esto arrastra mucho a la masa social, porque al final tienes llenazos, porque futbolísticamente te lo pasas bien, y además ganas, porque la sensación que transmite el Racing, yo es que no lo veo, pero en general en el mundo del fútbol, y lo dice mucho José Alberto, al final está para divertirse el fútbol, sí, y también para ganar, y es que este Racing, si algo lo define ahora mismo, es un equipo ganador, al final no tiene el presupuesto que tienen otros, no tiene quizás sobre el papel las estrellas de otros, pero es que tú los ves jugar y están todos revalorizados, ahora valen mucho más que cuando se les compró, valen mucho más que hace tiempo, y eso también creo que el míster tiene muchísima culpa de ello, porque evidentemente fue el factor diferencial en un momento clave. No sé qué pieza tocó, pero la tocó perfectamente, el Racing hacía 32 años que no era líder de segunda, y lo ha sido, y como decís, está más cerca de ganar que de perder, y yo os decía que iba a decir una tontería, pero yo el año pasado, en la jornada 8, ya decía a mis compañeros, el Leganes va a subir, y me decían, ¿por qué? Porque el que está arriba en las 6, 7, 8 primeras jornadas, eso ya no es casualidad, ya se han jugado 8 partidos, dos meses de liga, y al final es un reflejo de lo que va a ser la tabla final. Siempre se cae alguno, entra uno nuevo que viene por debajo, pero de los 6, 7 que están arriba, prácticamente son los que van a estar arriba al final. Así que nada, Oscar García Mayo y José Alberto López, que muchas gracias por este ratito en pre-segunda, y que ya os digo, para mí eso se está poniendo una cara de primera en el futuro, pero tranquilidad y paciencia, que esto es la segunda y muy larga. Oye, que yo me acuerdo, te voy a decir una cosa, me acuerdo de una cosa, Gido, yo este año voy a ir muy etapadito, que el año pasado me acuerdo de la última jornada, entré aquí con David González y con Cali, y les decía, bueno señores, yo la semana que viene repito, ahora vosotros como lo veis, y al final, así que este año voy a ir un poco más de tapadito. Y repitieron ellos y no, así que, míster, ya ves que hay prudencia en Santander, y que este año todos han aprendido para que las cosas salgan bien, así que nada, que siga todo mínimo, míster, también como hasta ahora. Muy bien, muchas gracias por llamarme, un saludo. Hasta luego. Y Oscar, nada, que sigáis disfrutando del Racing, pero arreglar ese campito que hace falta. Uy, ya te digo. Venga, un abrazo, señores. Hasta luego, Oscar. Y ya te digo.